Pito, esta canción es para ti, la hice con todo mi corazón, es delicada para ti y para todos los papás. ¡Gracias! No me asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá, y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a leer y a soñar, siempre a mi lado está, y aunque el viento sople, más terno normal no me importa. No me importa, tengo a mi papá. No me asustan los monstruos ni la oscuridad, porque tengo a mi papá. Y aunque no sea exactamente Superman, papi me defenderá. Él me enseña a jugar, a leer y a soñar, siempre a mi lado está, y aunque el viento sople, más terno normal no me importa. No me importa, tengo a mi papá. Pa, 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 la pa, pa, pa. Y aunque el viento sople, más terno normal no me importa. No me importa, tengo a mi papá